Toma un picture. Una picture. Un picture. Take a picture. A ver. Take a picture. ¿Dónde está la picture? Una picture. Mira como me manotea que lo agarre pues. así ya te agarré, ya sé que aquí estás, ya sé que eres blu blu blu, ahí el blu, él se llama blu, él otra vez lo bañó, Ramiro se miraba muy bonito, bañado, pero lo bañé como dos días hace, no, pues se ve limpio, verdad, se ve limpio, sí, pero se esmura, se mete donde no debe, en los charcos, ay, 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 ¿no? es el street smart, es el street smart, no, 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 no